Hoy estamos en el barrio de La Boca, avenida Almirante Brown y vías del ferrocarril Roca. Frente tenemos a Casa Amarilla y detrás al Hospital Argerich. Estamos junto a Martín del canal Ramaleadas Ferroexploradas esperando que pase un tren. Hacemos silencio y vemos la pasada. La Boca La Boca La Boca Impresionante pasada. Bueno, espero que te haya gustado el video y no te olvides de suscribirte al canal Ramaleadas Ferroexploradas.